Alumnos del CONALEP Plantel Zacatecas no cuentan con una electroerosionadora para realizar prácticas, por lo que deben acudir a otras escuelas como la Universidad Tecnológica del Estado o el Instituto Tecnológico de Fresnillo, informó el director general Edmundo Moreno, quien detalló que debido a adeudos que se tenían con el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se ha podido adquirir uno de estos aparatos. Donde más se necesita es aquí del Plantel Mesa Dolores Castro Bayer y ellos son los que están bien. Lo que hacen es rentar un camioncito que les cobra 20 pesos por llevarlos y traerlos. Es parte de lo que a lo mejor los planteles deberían de empezar, ese recurso que se les envía para prácticas tecnológicas, a lo mejor disponer un poco para poderlos llevar. Es una de las cosas que yo quisiera poder comprar. Precisó que se han destinado 60 mil pesos anuales para prácticas en cada uno de los planteles, por lo que aseguró que ese recurso puede utilizarse para llevar a alumnos a otras instituciones a realizar estas actividades. Agregó que son cerca de 100 jóvenes los que se ven afectados por la falta de este aparato, pero la adquisición de uno nuevo implica erogar hasta 800 mil pesos, que es el presupuesto anual del Conalep. El problema es que las buenas te cuestan usadas, arriba de 800 mil pesos, 700 mil pesos, y hay unas más económicas que hasta nuevas te cuestan 250 mil pesos, y es lo que andamos viendo a ver qué tanto nos costea. Digo, podemos comprar una de 250 mil pesos, si nos preocupa que les vaya a dar el servicio adecuado en el plantel. El director general detalló que se han buscado esquemas de financiamiento, como la donación a través de empresas. Sin embargo, no se han obtenido resultados. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.